Mañana va a haber clases en la capital federal. Esto lo tenemos confirmado de acuerdo a las más altas fuentes de la jefatura porteña y tiene que ver con un enredo jurídico que acaba de ocurrir hace algunas horas después del fallo de la justicia que determinó el domingo pasado a la noche que iba a haber clases porque las había suspendido el presidente. Recién o hace unas horas un juez federal falló en contra de aquel primer fallo y había incertidumbre respecto a si mañana hablen o no las clases. Van a abrir las clases, van a abrir las aulas y va a haber clases en la ciudad de Buenos Aires. Veremos cómo responde el gobierno de la nación respecto a esto porque, como decíamos, había una pelea política fuertísima. A ver, el martes pasado, mientras empezaba el primer programa de WB y Rever, se conoció de modo urgente que había una reunión en la Casa Rosada entre los principales funcionarios donde se iban a definir algunos anuncios que tenían que ver con el COVID. La pregunta entonces era, ¿vuelve el encierro? Al otro día, miércoles, supimos que se iba a ampliar la restricción nocturna que ya se había dictado y además ocurrió después, tiempo después, una sorpresa que generó incluso mucho estrépito dentro del propio gabinete porque el presidente de la nación, Alberto Fernández, en contra de lo que decían sus propios funcionarios del gabinete, incluida su ministra de Salud, Carla Bisotti, y el ministro de Educación, Nicolás Trota, decidió suspender a Alberto Fernández las clases durante 15 días en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué pasó esto? Te voy a contar la trama secreta de esa decisión. Esto ocurrió porque es lo que le pedían Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Cristina Kirchner al presidente. Es paradójico porque los funcionarios que estaban dentro de la Quinta de Olivos, la mayoría de su gabinete, el jefe de gabinete, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, la de Salud, estaban en contra de esta medida y terminó pesando mal lo que pasaba afuera, o lo que le decían los funcionarios de afuera, que eran sobre todo los Kirchner y Axel Kicillof que querían cerrar 14 días la provincia de Buenos Aires porque la ola de COVID realmente lo tiene muy asustado y también a la vicepresidenta. Rodríguez Larreta entonces se resistió, fue a la Corte Suprema, un grupo de padres presentó un amparo en la justicia, que es el que terminó con el fallo del domingo pasado, y después lo que pasó el lunes es que en la provincia de Buenos Aires, y también pasó el fin de semana, hubo muchas protestas de padres y alumnos que salieron a la calle pidiendo por la apertura de las escuelas. Y esto tiene que ver con algo que nos venían diciendo hasta el mismo día en el que el presidente decidió suspender las clases, que en las clases o en las aulas, en los colegios, no había contagios por el COVID. Lo había dicho a la mañana la ministra Bisotti, y después el ministro de Educación, Nicolás Tortas, y de golpe el presidente dijo lo contrario. Por eso ese estupor. ¿Qué es lo que pasa ahora con este nuevo lío judicial y estos dobles fallos judiciales que están generando, como decía, la incertidumbre en los padres de la capital federal? Todo va a terminar definiéndose, de acuerdo a las diferentes fuentes, en la Corte Suprema, donde se presentó un amparo, ahí sí lo presentó la Jefatura Porteña, para pedir que se declare inconstitucional el decreto que había firmado el presidente, que decía que en el AMBA, es una jurisdicción que en realidad no existe, ¿no? La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires no iba a haber clases. La ciudad dice que tiene la potestad para determinar si hay clases o no. En la Corte Suprema, según fuentes del tribunal, y fuentes que están muy vinculadas a toda la trastienda que ocurre en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, la cuestión está así, empatada. Son cinco jueces los que votan, y por ahora el tema para resolver esta cuestión de fondo, que es si el decreto que dictó el presidente sobre las clases está bien dictado, no está empatado. Parecería ser que hay, de golpe, una mayoría, o por lo menos dos votos coincidentes, que son sorprendentes porque suelen ser dos jueces que votan de modo diferente. Rosencrantz y Lorenzetti. A favor del decreto que dictó el presidente, estarían los jueces Rosati y Maqueda, que siempre votó respecto a cuestiones que tienen que ver con jurisdicciones y decretos o reparto de coparticipación a favor de las provincias. Entonces ese voto habría que ver qué es lo que pasa. Y hay una quinta integrante que es Elena Hayton de Nolasco, que cuando la Corte tuvo que decidir si tenía que tratar el amparo de Rodríguez, Larreta o no, dijo que no tenía competencia la Corte para definirlo. Entonces, ahora no debería votar. Tal vez, porque es porteña, y porque conoce a Alberto Fernández de antes, pero esto no debería influir en sus fallos, termine queriendo votar en esta acordada que puede cambiar todo respecto a las aulas en la capital federal, y además en una cuestión política de fondo, que es la pelea entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Ahora, ¿qué dicen las fuentes del tribunal? Que todo esto podría dilatarse, si efectivamente no hay una mayoría que caiga bien dentro de la Corte Suprema, hasta cuando esté el 30, para tan pocos días. Ese día vence el decreto que está en discusión. Vean casi, no lo ridículo, pero lo superficial que parece esta pelea. Hay mucha gente muy angustiada, mucha gente en la provincia de Buenos Aires que quiere que sus hijos vayan al colegio, y en la ciudad de Buenos Aires, que hasta hace minutos tal vez no sabían si mandarlos mañana o no, por un decreto que vence el 30. Si la Corte dilata su decisión hasta el 30, ese decreto cae. En el medio de todo esto, obviamente, está la pandemia, y es muy grave lo que está pasando. Y estamos escuchando, sobre todo a los ministros y al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y a funcionarios de la provincia de Buenos Aires, pero también de las naciones y de otras provincias, comentarnos la pandemia, y esto lo voy a decir con todo respeto por el señor Enrique Macaya Márquez, como si fueran los Macaya Márquez de la epidemia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos dicen, por ejemplo, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, es que todo es una catástrofe, que los casos van a seguir subiendo, que está saturado el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo el domingo en Radio Mitre, atención, que en 10 días podía haber en la Argentina hasta 50.000 casos de COVID por día, 50.000 casos de COVID por día. En Brasil, que según la Organización Mundial de la Salud, es una catástrofe planetaria, ayer hubo 42.000 casos, no hay que alarmarse, pero esto es lo que nos dice Kreplak, y lo que dicen muchos funcionarios, que nos están comentando la pandemia, nos están diciendo, va a haber tantos casos, hoy hubo tantos casos, las camas están ocupadas de tal modo, nos están contando lo que está pasando en el lugar de tratar de resolverlo, o diciendo, estamos vacunando, están llegando tantas vacunas. Bueno, nunca nos explicaron por qué no llegaron determinadas vacunas, o por qué todavía no se completó una vacunación que tenía que estar terminada ya, o que tendría que haber vacunado a muchísimas millones de personas, algo que no pasó. Hubo también una declaración muy llamativa, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, criticando a la ciudad de Buenos Aires, diciendo que esta decisión, ¿no?, de Rodríguez Larreta, o de los padres, en realidad, que presentaron el escrito que terminó abriendo los colegios, los colegios en la ciudad, que generó un enojo en Bianco, jefe de gabinete de Axel Quisielo, su mano derecha, que dijo así, no vamos a permitir que alguna actitud trasnochada sumerja a la provincia de Buenos Aires es en la anarquía. En la anarquía. ¿Qué están los chicos de secto B, del normal, no sé, de una escuela de caballitos, planteando la revolución en la provincia de Buenos Aires? Se están usando palabras en la política, o conceptos que me parece que son bastante brutales y salvajes. ¿Anarquía? Por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, va a haber como una especie de invasión o revolución del PRO que va a querer tomar la provincia de Buenos Aires usando la pandemia para generar anarquía. Además, lo que dijo Bianco, y esto es importante, es que van a seguir las restricciones, que en la provincia son más fuertes que en la capital, en varios municipios y hasta el 30 de abril. Ahora, hay una cosa que es bastante absurda, o parecería serlo, que es que en las escuelas, las escuelas de la capital y la provincia, están abiertas de un lado y cerradas del otro. Pero esto es cruzando muchas veces la General Paz. Y esto uno se da cuenta cuando lo ve muy gráficamente. Gracias. 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 Gracias.